y y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de romandorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alien C3 el día que continuamos con esta super campaña que por cierto lo primero que nos hemos encontrado es que por aquí vale tenemos la primera porque esto sí que lo he hecho bueno por cierto voy con Hulk Capitán América Spiderman y Deadpool vale Deadpool con el traje de la reserva vale lo primero que tenemos es esto de aquí que son como lo llamamos es una raja vale es una energía que si entramos nos entramos en un desafío donde poder desbloquear trajes personajes y todo eso vale esta es la primera que encontraremos así que tenemos que encontrar todas las que podamos compañeros vale pero sigamos con la campaña principal porque eso lo haremos en directo lo haremos en online lo haremos en distintos modos de juego así que continuamos por aquí por cierto cuando anda así cuando anda así anda todo madre mía de pul compañero estás para que te cierren vale proseguimos y a ver que nos encontramos por cierto Deadpool bueno ahora os lo enseño pero no entiendo por qué vale os lo enseño ahora Deadpool no sé por qué vale es nivel 20 bueno nivel 21 porque está haciendo desafíos y chorradas de varias vale pero Deadpool de serie viene nivel 20 por tanto Deadpool es un arma importante y importante torta terrible quiero no a ver quiero disparar vale nada vale pues nada por aquí tampoco o sea que hay un camino y es este de aquí vale de aquí hay trampa vaya que Deadpool tiene teletransporte este es igual igual no me dejas ver la cámara bien vale tenemos la cámara libre bloqueada holt me dejará coger estos objetos no vale pues creo que va a ser la mejor opción ir con Deadpool y usar el teletransporte hacemos esto y nos pegamos contra la pared ahí está iré cambiando de personajes vale no vamos a jugar siempre con los mismos aunque probablemente después si que lo tengamos en el equipo todo el rato no me lo sé yo lo voy a iré Dejemos quedar sin energía Tendremos que pagar Lo normal Madre mía con los de la balsa Venga va, para tu casa Vale, por aquí no habrá ningún objeto Vamos a coger uno de estos Uff Es que vamos muy lentos ¡Onda! Mira, premio Vale, progresamos Cruzar las puertas de seguridad Ya, ¿cómo? Eh, ¿cómo? ¿Cómo? Vale, ahora tocamos aquí Vamos a ver Si solo hay dos puertas, ¿vale? Ah, vale, esta de aquí Ah, y esta me da acceso A esta Esta me da acceso A esta Y hasta la puerta abierta ¡Ah! Pero yo quería esta Ahí estamos Vale, ahora sí Ahora sí ya tenemos esta de aquí Para Desbloquear esto Objeto raro, tú Ahí estamos Cracks Vale, esto aquí Esto aquí Esto ahí Esto ahí Se nota mucho que hace un rato que me he perdido Ahí, ahora ya la tenemos Ya la tenemos Por cierto, si le veis la cámara cambiada Es que le he puesto la Hay otro tipo de cámara, ¿vale? Ahí está de full Cómo Cómo revienta Cómo revienta mi niño ¡Olé! Era la hora de las chimichangas Y las ha dado todas Ah, vale Aquí más adelante hay uno Uno, digo Igual más de uno Aquí qué raro es que no haya nada, macho ¿Sabes? Pero bueno No hay nada Es que me he dado cuenta De que en la primera misión ¿Vale? Me dejé algo No hay nada Vale, pues no hemos hecho ni una Vale, abrimos la siguiente área Y llegamos a una zona De intercambio Que Voy a aprovechar para cambiarme La skin de Deadpool Así que lo veáis, vale Simplemente veis aquí, esta es la skin secundaria Y me voy a poner la principal Veis, aquí tenemos la skin principal Vale Le podemos mejorar algo Aparentemente no Porque este ya me pide 10 me parece, no? Si, vale, este no Este tampoco Este lo mismo Y este lo mismo Vale, pues ni más Vas así Vas así, compañero Chica a lo mejor, mira Podría utilizar a Hulk Y meterle algún Cubo de experiencia Mira, así por lo menos Le subimos al 10 Vale Tengo experiencia más tocha Le subimos al 10 Vale, y ahora le tenemos Dos habilidades Que esta Mira, se la podemos subir ya Ya tenemos a Hulk Con dos habilidades Perfecto Vale, a lo mejor Voy a cambiarme Al Capi Voy a cambiarme A Capi Por Iron Man Y algo así Cuerpo a cuerpo Me gustó Drax, la verdad A ver No tengo Absolutamente nada de Bueno, si Tengo alguna bonificación Pero yo creo que Este equipo Rojos contra verdes Perdón, que es que Tenía que beber un poquito Me estaba quedando Todo seco Pues vamos Así, rojos contra verdes Guay Por cierto Voy a aprovechar Que no he guardado partida Me he equivocado Ah, bueno, esperar Que también os enseño Lo que he puesto En el laboratorio En el laboratorio Lo que he hecho Es que como Estaba utilizando Mucho, mucho spam Lo que he hecho Es nada ¿Por qué no se me ha guardado? Vale, pues vuelvo a hacerlo Pero Pues que Ah, vale No, no, no Es que está aquí ¿Veis? Pues lo que me he ido Es directamente Hacia este punto de aquí Y me he encontrado Que aquí Si llegas O tienes un 10% Más de experiencia Así que voy a ver Si puedo llegar hasta allí Que lo dudo Ah, se desbloquea Al obtener Todos los nodos Del sector Es que esta de aquí No pone nada ¿Vale? No pone que Que nos dé Experiencia Por lo tanto Lo que voy a tirar Es a rellenar Estos de aquí Todos los que pueda ¿Sabes? Y ya tendremos Más experiencia Así que Eso es lo que Quería explicar Pero bueno No sé por qué Se me había salido De esta manera Vale, luego tenemos Lo de las misiones Etcétera Vale, continuamos Continuamos Compañeros Como mola Este duende verde Chaval Venom Electro ¿Veis? Venom me mola Porque es más La versión de Ultimate Venom Y Electro no Electro me parece Con un traje Tofeo Derrota Venom Y Electro Esto es este que hace pupa Madre mía Niño La que le ha caído Así de primera ¿Sabes? A ver Quiero ver El ataque nuevo De Hulk Pues hace pupa Vale Uno fuera Ahora baja Venom Ah, pues no No baje Ojo 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 Que pillamos La que le ha caído Ahora ¿Verdad? Ojo 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 I No sé que hay que hacerle exactamente No lo he entendido mucho Vale, lo hemos roto, lo hemos roto La defensa Eh, ¿por qué no me ha dado altera? Pesado, macho Vale, y derrotado Objeto raro, esfera del vacío He's had enough I know my pal Eddie here looks like a bad death metal cover band version of me But under all that rippling xenomorphic photoplasm is a guy who wants to do what's best Usually He may seem lethal But when the world really needs him He always chooses to protect him You won't trust us After this Then we will fight with you, little spider And once the world knows who it's one true champion is We will devour you all Vale Venom es una lanianza Y lo vamos a poner O sea, me que lo vamos a poner Oh, hombre, como lo vamos a poner Héroes No sé por cuál cambiarlo, tío, la verdad Si por Drax Lo voy a poner a cambiar por Drax Que es el que menos nivel tiene Y Venom tiene ahora mismo Nivel 8 Pues mira Salimos ganando en En puntitos Vale, ahora me imagino que le tendré que poner bien los Los poderes, ¿vale? De Venom A ver, aquí Aquí Y aquí Vale, tres puntitos que no nos llegan Para Para No nos llegan Y aquí Nada Cero puntitos Tres Y tres Nada De momento continuamos como estamos Progresando lento Por cierto, grabar Opciones Antes la cagué Vale, os lo digo así abiertamente Y le di para abajo Y me ha creado dos partidas ¿Vale? Lo cual es Me va a dar igual Porque solo voy a jugar en una O sea que Continuamos Vale, todos estos me quieren contar Un poco Una chorradilla No es importante Para la historia principal Luke Cage Dios ¿Cómo lo he reconocido Por la voz Chaval? Espera ¿Habéis visto lo que ha hecho? Espera Espera A ver si lo vuelvo a repetir Por favor Que es que eso es digno Digno de ver A ver si lo puedo acercar La cámara más A ver por favor Lo que acabo de ver Vamos Vamos Madre mía Sin comentarios Sin palabras Directamente Vale Por aquí parece que no hay Caminos secundarios Así que Un top alante De toda la vida Vale Vamos a probar A los nuevos ¿No? Vamos a probar Aquí ¡Qué guapo! Este ataque ¿No? Más para ser De nivel bajo O sea Pensad que estamos En nivel 8 Que esto casi no es No es nada Metí unas Garripulladas Aquí Y metí unas Tobinas Curiosas Tenía que intentar Vamos No es que tenía que intentar Tenía que hacer Es subir Por ejemplo El team que llevamos ahora Que no es uno de mis Si acaso cambiaría A Iron Man Subirlo a nivel 10 ¿Sabes? Para tener Las habilidades Que bueno Mira Vamos a cambiar a Iron Man Por Por Luke Cage Héroes Hay un poquito De Retraso Iron Man Por Luke Cage Y ahora Lo subimos Un poco De nivel Lo subimos Hasta el 10 ¿Cuánto me cuesta Subirlos al 10? 9 10 5 No es barato Pero puede Compensar Este al 10 Y a Luke Cage También al 10 Vale Y esto no lo puedo Subir ahora De nivel ¿No? Ah pues si Pues nada Le subimos esto Aquí un puntito Y a este Otro puntito Como luego lo podemos reiniciar Cuando nosotros nos dé la gana Ni tan mal ¿Sabes? Vale Pues progresamos ¿Es por aquí abajo? O aquí me estás guardando algo secreto Esta no es Vale Vale Ahora es por aquí Probablemente no sea esta Si me sale la primera Así de porque si Nos reímos todos Mira Tenemos el cofre ya De momento abierto Vale Vale Nos dan otro objeto raro Vale Necesitamos abrir la de la izquierda ¿Dónde será esta? O estoy haciendo aquí un rodeo Ah no Ahora no puedo Ah si se puede por aquí Ahí lo tenemos ya ¿no? Si Aquí ya tenemos el camino libre Y ahí no había nada Oh como mete esto ¿no? Por cierto ¿Tendrá las telarañas? Si Si las tiene Nada ¿Cómo se desvierte? Vale En cuanto a que les quitas Un poco la armadura Son muy blanditos ¿Sabes aquí todavía? Uy Esto me huele Esto me huele a vos Tú Esto me huele a vos Así que Se nos viene un guardado Como Un solete Se nos viene un guardado Como un solete Porque Esto tiene pinta De que Nos enfrentaremos A un boss Ah no Spider-Wen Miles Morales Y Miss Marvel ¿Más de ellos? ¿Más de ellos? ¿Estás serio? ¿Cuántos Tres Superpower Prisoners Tres 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 Cuando esto se termina Remind me Never hang out In tu dimension Again Miles ¿Tres Tres 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 Allá hemos neutralizado a una Allá están los tres neutralizados Qué fácil, ¿no? Misterio ¿Vale? Joder, me parece a mi que es que esto está siendo fácil por... 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 ¡Ojo! ¡Mandíbula se llevaba más morale! O sea, a Ms. Marvel... Vale, ahora Miles Morales Y la otra Y Gwen Stacy, Spider-Win que diga Está a puntito Ahí están a puntito Está siendo un pelín fácil para mi gusto O sea, hemos palomado a Venom Pero Intentaré jugar sin Death Pool, ¿sabes? Porque No sé si será por Death Pool Es que fíjate, macho Si es que nos ha durado Un pedete Es que nos ha durado No hay menos Es que no nos ha durado nada Vale, suben al nivel 10 O sea, al nivel 11 Hulk No dropean objetos, tío Qué raro I swear we'll make it up to you If you can ever find a way to trust us again Vale, Miles Morales se une a la alianza Spider-Win se une a la alianza Miss Marvel se une a la alianza Vale, punto de control Vale, punto de control Porque me imagino Que ahora Avancemos Y sigamos desbloqueando más personajes Que esto sea para reclutar a todos los A todos los héroes, ¿sabes? Joder, es que Ojito también Hulk Las galletas que mete Colega Ni las campurrianas, ¿sabes? Vale Vale Ojo Ojo ¡Gracias! Bueno, bueno, bueno Mira, mira, mira como he empezado a llover tortas por todos los lados Me quedan dos ¿Dónde están? Ah, vale Ven aquí, venga, ahí te Queda uno Y ya no quedan ¡Mole mía, niño! ¿Cómo repartimos, no? Dicen en mi pueblo Vale, punto de guardado y tenemos dos opciones de camino Que se nos resumen en una porque aquí no hay nada Vale, aquí también hay boss Así que guardamos No voy a guardar tanto, ¿vale? Voy a intentar hacerlo un poco más Que esta sea la última vez que guardemos Hasta el final del vídeo Así que no es porque eres nervioso Es decir, Romeo, guardas mucho Los nervios, compañeros, los nervios Pensé que iba a ser la típica escena de... Donde aquí empiezan a aparecer un montón de bichos cayendo al ascensor, ¿sabes? Doctor Otto Octavius Vale, compañeros A por el doctor Otto Octavius Lo que es gold Ah! 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 No he probado Luke Cage No he visto nada Eso si que es la chupupa Esto le quita la resistencia casi distante Vale y lo derrotan mis sicarios Muy bien compañeros Cogemos la energía y la salud Ah no, ya hemos cojo de la salud Menos mal Y luego va a decir Vaya mierda de salud que nos han dado No me convence mucho Luke Cage Mira que la serie de Netflix me gustó Porque en los cómics tampoco es que diga yo Pero la serie de Netflix me gustó bastante Luke Cage A ver el traje secundario está clarísimo Que es el de Power Man, ¿vale? Igual que el de Hulk va a ser Grey Hulk Vale, tenemos que hacerle focus a los brazos Vale, un brazo menos Otro brazo menos Ah, fallé Bueno, fallé Le he reventado dos patas, ¿sabes? Y para su casa, otro compañeros Otro villano reventadito Reventadito niño Pero ahora no me han desbloqueado ningún héroe Esto es lo que tengo que dejarle a pawns como tú Para hacer el trabajo de un rey Otro Así que me encanta estar y jugar Hay todavía mucho más que se ha hecho Afortunadamente, el tiempo está en mi lado Y aquí se masca la batalla definitiva contra el duende verde Esta me recuerda a Marvel Héroes Omega, tío O sea, no sé si os acordaréis La primera batalla cuando hacéis un tutorial contra el duende verde En una zona similar La primera batalla cuando hacéis un tutorial contra el duende verde Y tiene mucha magnitude Plante de tu45 ¡Hé?! Plante de tu45 Esto es más poder Tendré ¿Cómo muchos héroes esto podemos No, la del tiempo ¡Ojo, ojo! Mira, parece una... Parece que es Batman, tú Vale, alianza extrema ¿No le hemos hecho casi daño, tú? Vale, alianza extrema Ojo, a ver si pilla Ojo, a ver si pilla No, creo que la mejor noción voy a tener Es Venom ahora mismo Creo que tiene más rango Por otro lado tiene pistola Pero yo creo que... Con la pistola y todo A ver, con la pistola y todo Tiene más rango él con el... Con el daño ese Me cae otro objeto raro Y objetivo completado No, no Wasno No, no es Nunca he ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!